¿Qué pasa con Petro y Francia Márquez? Para poder celebrar la posesión de doña Francia Márquez y del presidente Gustavo Petro. En el caso de doña Francia se dice que llegó a costar 52 millones de pesos el acto de posesión. Eso es como el que compra pólvora, ¿verdad? Se va en un minuto. Aquí dura un par de horas la platica. El hecho lo ha denunciado Daniel Briceño. Habló de la fiesta de la vicepresidente Francia Márquez que inicialmente había sido presupuestada en 38 millones de pesos, pero que terminó costando 52 millones de pesos porque no contaban con la llegada de otras personas que aparecieron para hacer parte del agasajo. Entre las cosas que está en el plato de los comensales, pinchos de langostino, rollos de carne de jaiba ahumada, empanadas de camarón. El chef se ganó 23 millones de pesos por ir a cocinar esa noche. 23 millones de pesos. ¿Y es que por qué hubo una posesión distinta de Francia Márquez de la posesión de Gustavo Petro? ¿No era una sola? La celebración fue independiente. Ah, vea pues, vea pues. Esa es la austeridad. Esa es la austeridad del gobierno de Petro. Dios mío. La casa de Nariño se llenó de flores el 7 de agosto. Costaron a flores la suma de 28 millones de pesos. Qué horror. Presta para la posesión. Qué horror. 28 millones de pesos en flores en un país donde hay mucha gente que no tiene que comer. Los costos de la posesión de Petro y de Francia.